Lo prometido es deuda, os dejamos con una muestra de lo que sabe hacer la extraña enfermedad de Sarah Perkins. Ellos estarán esta noche, insistimos, en el parmeral. Yo no me lo voy a perder, por mi parte nada más. Deseos de buena suerte esta mágica noche. Nos despedimos hasta mañana. No me lo voy a perder, por mi parte nada más. No me lo voy a perder, por mi parte nada más. No me lo voy a perder, por mi parte nada más. No me lo voy a perder, por mi parte nada más. No me lo voy a perder, por mi parte nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!